¿Cuál es el síndrome de Angelman? El síndrome de Angelman, ¿qué es? Son niños con una discapacidad intelectual muy grave, que tienen problemas de comunicación, casi no hablan, tienen pocas palabras, pueden tener como máximo comunicación verbal, pueden tener trastornos motores, es decir, son niños con problemas muy severos. El síndrome de Angelman es una enfermedad rara, muy poco frecuente, que se da uno entre cada 15.000 niños que nacen. Y conocemos la base genética de la mayoría de los pacientes, pero en cambio un 10% de los casos no sabemos qué diagnóstico genético tienen, porque no se ha encontrado con los estudios que se hacen normalmente en genética. Y ahora lo que estamos aplicando es un análisis del exoma, es decir, de todas las regiones codificantes, para determinar si encontramos otros genes que estén implicados y que justifiquen este síndrome. Muchas veces los trastornos psiquiátricos están infradiagnosticados y muchas veces se ha sugerido que estos trastornos psiquiátricos son debidos a la propia discapacidad intelectual. Y estamos viendo que no es así, que son las alteraciones genéticas, que conlleva discapacidad intelectual y trastornos psiquiátricos a la vez. Y esto es interesante de cara al manejo de los pacientes, concienciar a los profesionales que llevan estos pacientes, es decir, que puedan beneficiarse de todos los avances técnicos genéticos que estamos teniendo en la actualidad. ¡Gracias!